Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo, de contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo, creo que tienes adorm en las venas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dará En vano son mis rezos, y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires, hasta aquí mi guitarra se enduele No me gusta llorando los aires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo, de contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo, creo que tienes adorm en las venas Y ahora mismo levanto la vela, que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se enduele, no me gusta llorando los aires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Chau, chau Gracias por ver el video.